¿Qué es el síndrome de Down? Hemos ido progresando muchísimo, de verdad, en esta ciudad. Y ahorita, inclusive, tenemos opciones en instituciones de salud, Issste, Seguro Social, Hospital Civil, Hospital del Niño Oaxaqueño, en que ya tienen un departamento para estimulación temprana, con sus licenciados en terapia física y ocupacional. Y este es en institución. También tenemos el Centro de Rehabilitación y Estimulación, que está cerca del Hospital de la Niña, es el CRE. Tenemos el CRI, Teletón y los CAPEP, que son escuelas, centros de educación especial, que son del YEPO y que ahí también se le da una educación especial a los niños. Y a nivel particular, muchos centros que son de médicos de rehabilitación tienen sus programas para ayudar a estos niños. Porque recordemos que es muy importante la estimulación temprana desde los primeros meses de vida. Y una educación especial que van a necesitar para apoyarlos cuando ya entren a escolarizados, desde kinder y primaria. Claro. De hecho, es posible que un niño con síndrome de Down entre a una escuela normal, una escuela regular, que no sea para educación especial como tal. Claro. Esto sería maravilloso porque estos niños estarían integrados y yo lo que siempre he pensado es que si pudiéramos tener estas escuelas donde integráramos a nuestros chiquitos, ¿a quién le ayuda más? A todos los demás niños y las familias que aprendamos a aceptarnos diferentes, ¿verdad? Claro. Es una integración social, además del desarrollo intelectual y su educación y todo es para una integración social que eso le hace bien, además, a todos, tanto al niño con síndrome de Down como a sus compañeritos. Doctora, ¿nos puede hablar un poquito de la personalidad que tienen los niños con síndrome de Down? Sí. Generalmente son muy extrovertidos y platicadores, como muy alegres. Sí, son unos niños muy cariñosos, muy platicadores, muy desinhibidos, muy cariñosos, les gusta mucho demostrar su afecto, también demostrar su enojo, o sea, como que son muy extrovertidos y también los primeros años de vida encaminarlos porque también que aprendan sus límites, ¿verdad? Pero su personalidad es muy bonita porque sí podemos educarlos, podemos manejarlos. En relación a la calidad de vida que llevan estos niños, cuando no están asociados a enfermedades graves, a otras entidades graves, ¿más o menos cuánto es su tiempo de vida aproximado? Sí, ahorita son 65 años su promedio de vida. Sí, antiguamente era muy corto, pero porque pues no había buen manejo, sobre todo si pasaban sin diagnóstico, si tenían alguna cardiopatía, entonces teníamos reducción, ¿verdad? Pero actualmente si no tienen ningún problema asociado pueden llegar a 65 años, que si lo vemos pues sigue siendo un poco menor que la expectativa normal, ¿verdad? Pero son muchos años para que tengan una buena calidad de vida. Sí, con más razón que deben de estar integrados a la sociedad, que busquen actividades que se acoplen a sus capacidades para que pues puedan crecer y tener una vida pues plena, ¿no? Claro. Incluso en programas de televisión y todo hemos visto que ya hacen parejas y se casan y viven juntos y todo. Así también. Y también qué bueno que mencionas eso, las niñas con síndrome de Down sí van a tener fertilidad, sí puede ser que puedan tener familia. Y los niños con síndrome de Down son estériles, pero porque tienen ya alinización de los conductos seminíferos, entonces no tienen producción espermática. Pero las niñas sí, entonces también aquí pues un punto extra que quisiera yo mencionar, que estar atentos a esta posibilidad, porque es muy triste que lo mencionemos, pero sí hemos tenido pues niñas con síndrome de Down que han estado embarazadas, pero por abuso sexual. Entonces esto siempre están mencionándoselos a los papás para que tengamos vigilancia o inclusive pues a veces algún tratamiento especial. Exacto, eso le voy a comentar. ¿Médicamente hablando está indicado en estos casos que se haga una intervención quirúrgica para una oforectomía o algo para inhibirles la fertilidad? Sí, legalmente y éticamente sí está permitido, sobre todo si sus tutores legales que son sus padres pues lo admiten, que sería una OTB, ¿no? Una obstrucción tubárica para prevenir sobre todo dependiendo de cada caso, ¿verdad? Pero nosotros hemos tenido jovencitas que ayudan en sus casas, que salen y compran, van al mercado, compran, o sea, tienen una vida un poquito más abierta hacia la sociedad y pues estar un poquito más pendientes de ellas, pero está permitido legal y éticamente que se pueda hacer una obstrucción tubárica, pero siempre y cuando los papás estén de acuerdo. Que las liguen, como comúnmente se le llama. Sí, que las liguen, claro. Oiga, doctora, y en caso de que una niña con síndrome de Down esté embarazada, ¿el producto se ve afectado? Claro, van a tener 50% de probabilidades de que su niño también tenga síndrome de Down, porque al dividir los tres pues quedan 50 y 50 las posibilidades. Entonces también involucraría ese riesgo. También por eso es importante. Doctora, ¿en dónde podemos encontrarla? Y más o menos cuéntele a nuestra audiencia qué hace un genetista, porque muchas veces no saben en qué momento deben de acudir, al menos que tengan un niño ya con una alteración genética pues ya evidente. Pero además de eso el genetista puede dar asesoramiento a parejas que apenas van a tener hijos. Más o menos, ¿puede contar de qué se trata esto? Sí, pues esta especialidad ha ido también cada vez teniendo mayor relevancia. Y nosotros, ¿qué vemos? Pues vemos todos los niños con cualquier defecto de nacimiento. Vemos familias que tengan padecimientos hereditarios, que ya se haya presentado algún padecimiento en la familia. Vemos, número uno, pues chiquitos con síndrome de Down para su diagnóstico especial y seguimiento. También vemos embarazos complicados. Por ejemplo, cuando en el embarazo los ultrasonidos ya se detectó algún defecto, nos lo mandan a genética para complementar con más estudios y llegar a un buen diagnóstico. Y pues muchos otros, vemos, primer lugar, pediatría, pero también con ginecología y medicina interna también por padecimientos genéticos que pueden presentarse a edad adulta. Muy bien. ¿Y dónde la podemos encontrar, doctora? ¿Nos puede dar sus datos de contacto? Sí, con mucho gusto. Es Álamos, número 607, Colonia Reforma, teléfono 51-338-90. Y estoy para servirles. Ahí está, ¿en qué horario? Estoy de 5 de la tarde a 8, de 5 a 8 todos los días y los sábados en la mañana. ¿Algún correo o redes sociales donde puedan contactarla? Sí, con mucho gusto. Mi correo es patytete arroba hotmail punto com, paty con i latina. ¿Y redes sociales? Y redes sociales. También mi Facebook es Patricia Fenton Navarro. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Yo creo que va a ser de mucha utilidad en casa, pues saber los riesgos que hay según la edad de la mamá, cómo se puede detectar de forma prenatal y una vez que nace, pues qué podemos hacer con nuestro chiquito con síndrome de Down. Bueno, ha sido un honor tenerla aquí con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias Jessica por tu invitación y a todos ustedes. Bueno, pues ha sido todo por hoy. El siguiente programa va a estar muy interesante porque vamos a hablar acerca de procedimientos quirúrgicos en general y sobre todo vamos a hablar con un anestesiólogo de todos los miedos y mitos que nacen alrededor de un procedimiento anestésico porque siempre terminan echándole la culpa al anestesiólogo de cualquier complicación y es lo que generalmente más miedo causa en la población. Así que vamos a hablar de eso para que vayan apuntando de una vez sus dudas y todo lo que quieran saber en el siguiente programa y mañana tenemos repetición del programa de hoy también a las 10 de la mañana. Es todo. Me despido de ustedes. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.